Hola, muy buenos días a todos. Soy Patricia Morán. Bienvenidos a otra de mis rutinas aquí en casa. El día de hoy voy a mostrarte un entrenamiento con mancuernas. Aquí tengo mis mancuernas. Vamos a necesitar un tapete, una toalla y, por supuesto, tu bote de agua. Vamos a hacer un entrenamiento isométrico también, de fuerza, con mancuernas. Y vamos a trabajar la parte superior del cuerpo y, posteriormente, en otro video te voy a mostrar lo que es la parte inferior para que trabajemos todo el cuerpo. Bueno, voy a traer mis mancuernas, las otras, porque tengo diferentes pesos. Tengo otras mancuernas. Y vamos a empezar con lo que es la parte superior, con un press de hondos. Aquí lo único que vamos a hacer es trabajar lo que son isométricos. Entonces, vamos a tratar de aguantar lo que más puedas en esta posición con las mancuernas. Si llegas a cansarte, pues cuelta las mancuernas y dejamos un sostenido y ahorita empezamos con lo que son los movimientos. Ahora iniciamos. Vamos a hacer 20 segundos de ejercicio activo por 5 segundos de descanso. Antes que nada, quiero comentarte que yo ya hice un calentamiento previo. O sea, tú puedes ver en mis videos, aquí tengo varios videos de calentamientos previos. Vamos a seguir ahora el isométrico. Empezamos con el isométrico. Vamos a seguir. 5 segundos seguimos en esta posición isométrico nos quedamos en esta posición lo que aguantes y bueno todavía no hasta que yo diga ya ahora si listo y empezamos con el ejercicio recuerda son 20 segundos de ejercicio activo por 5 segundos de descanso descanso de nuevo isométrico no 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 ¿Está bien? Llegamos de nuevo el pisométrico. Listo, iniciamos. Listo, iniciamos. Listo, iniciamos. Listo. Siguiente. Ahora sí, listo, empiezo. Listo. Vamos con el siguiente. Isométrico. Listo. Recuerda siempre agarrar una mancuerna que tú puedas aguantar durante todos estos isométricos que estamos haciendo porque de otra forma si agarras una mancuerna muy pesada no vas a aguantar. Listo. 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 Isométrico. Listo. 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 Vamos a iniciar. En esta posición de plancha. En esta posición de plancha. Voy a ponerla en una mancuerna en una mano. y la voy a levantar en una mano. Y la voy a levantar en esa posición de plancha. Listo. 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 Y la voy a levantar ahora sí. Aguanto, aguanto. Tengo. Ahora si. Listo. Listo. Muy bien. recuerda son 20 segundos de ejercicio activo por 5 segundos de descanso iniciamos con un isométrico del ejercicio que vayamos a hacer y posteriormente el ejercicio que estoy haciendo ya es el ejercicio activo muy bien de nuevo el isométrico voy a iniciar el isométrico aguanto listo y y y y y y y Isométrico. Aguanto, aguanto en la posición con la mancuerna. 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 Aguanto, aguanto en la mancuerna. Aguanto a la mancuerna. ¿Listo? Ahora vamos al otro isométrico. Brazos más estirados hacia atrás. Ahora, como hago el ejercicio, activo, estiro y en la posición de 90 grados quedan mis codos, mis brazos. Y bueno, esto fue la parte superior. ¿Listo? 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 ¿Listo?